Del 15 de febrero hasta el 26 del mismo mes, el Ayuntamiento de Chautempan y la empresa Company Center realizan la primera campaña de optometría del 2016 para las personas de escasos recursos, donde de forma gratuita se harán los estudios y los lentes tendrán un costo muy bajo hasta de 300 pesos, especificó la directora del Sistema Municipal, Olivia Rosete Rosete. El optometrista los revisa, les hace la revisión de cuál es la pérdida, no es de simplemente cuál es el lente que te gusta y llévatelo, no, se le hace el estudio y derivado a ello pues ya eligen el armazón, obviamente como hemos trabajado muchísimo la economía aquí en el municipio, pues sí trae costos accesibles y por lo tanto los armazones también no son de gran lujo, son sencillos también para quien quiera y pueda pagar unos de más precios pues también lo hay. Después del estudio, la entrega de anteojos es de un promedio de una semana que oscila entre 300 a 350 pesos. Estamos trabajando con Company Center desde que iniciamos la administración en el año 2014, hicimos un convenio donde vaya, ambos obteníamos algunos beneficios, pero pues sabemos que el principal es el atender a la ciudadanía. ¿Y en esta medida ellos dan los armazones? Mira, él ahorita maneja precios módicos con la ciudadanía que pueda adquirirlos, posteriormente derivado a las ventas que él tenga, pues nos da unas regalías y nosotros dentro de la ciudadanía más vulnerable, pues es a la que le damos, entonces así trabajamos. Esta es la primera jornada de este año, se prevén dos o tres más. En pasadas campañas el promedio de atención fue de 200 personas, no solo del municipio, sino de otras localidades. A veces lo dejamos muy a la deriva, sin embargo sabemos que si presentamos alguna pérdida y no usamos lentes o usamos lentes que compramos en las tiendas de esos de 20, 30 pesos y no es de nuestra graduación, puede empeorar nuestro problema. Entonces sí es importante que mínimo se revisen. La consulta es totalmente gratuita, es más, no requiere de consulto y tienes forzosamente que comprar los lentes para nada, al contrario. El mismo, el oftalmólogo, ha dicho, si yo veo que es un problema fuera de mi alcance, pues lo canalizo a lo que corresponde. Tampoco se trata de engañar aquí a la gente. Los interesados pueden acudir al portal del ayuntamiento con horarios de 12.30 a 16 horas. Leonel López, Sistema de Noticias.